Tenecia más valiosa. Compramos algo de ropa de verano para las vacaciones. Esa costumbre vaga. Y que al final he comprado estos dos. Me ha animado a vender el segundo coche. Es la bici eléctrica. He robado mi talla, la L. ¡Qué susto! Por Bilbao a mil kilómetros. Y el gallina va por ella y la hecha. Yo como autónoma, cobertura en el extranjero. El cordero que tiene una pintaza. Llevar el dinero y los documentos atados al cuerpo. La bici acaba de librarme de una multa. La bici está en el cordero. Buenos días, gentecica. Pazis ha ido con todos los chicos. Y me he quedado sola con Aya. Y nos vamos de compras. Hace mucho viento. A la hora de llover, pero ha estado lloviendo también. Hace muy mal tiempo. Estamos a 14 grados. Así que nada, vamos a ver si nos compramos algo de ropa de verano. Para las vacaciones. No para aquí, porque aquí no hace tiempo de verano. Muñecitos playeros y piscineros. Estos adornos con cestas. Está empezando a llover. No sé si cruzar al otro lado, porque en este lado solo tenemos restaurantes. Y no estamos viendo muchas tiendas de ropa. Creo que están en la otra acera. Igual nos cambiamos de acera y justo aparecen en este lado. Al revés. Wonderland. Restaurante la familia. Pone restaurante la familia y es una tienda de ropa. Estos son bañadores, ¿no? A ver esta camisa blanca. Camisas de lino, pero valen 60 euros. Gentecica, había cogido este pantalón que es de lino. Y tiene esto aquí, queda muy mono. No me entra. No me lo puedo subir ni para ver, menos una M. Lo veía tan ancho que digo, me entrará. No, no me entra. O sea, ni siquiera para probármelo. Gentecica, a mi lado me encanta. Este creo que no me queda tan gigante como el otro. Es que me he probado mi talla, la L, y me quedaba como gigante. Este me quedaba más recto. Me hacía aquí como unas bolsas. Yo creo que la XS, porque la S no hay. Esta es la M. Es que me gusta un montón. Es de lino. Es largo hasta el suelo. Y está de oferta. O sea, lo tiene todo. Gentecica, llevo un montón de cosas para probarme. Ah, no, eso es mi gabardina. Bueno, gentecica, me han cogido camisas, sobre todo. Estas me he cogido la misma en dos tallas. A ver. Y luego me he cogido estos dos pantalones. Espero que me queden bien los dos. Porque está todo súper barato. Si lo sé, vengo antes a esta tienda. Me he gastado 50 o 60 euros en la otra. Bueno, primera camisa. Me queda bien. Es cómoda. Y vale 12 euros. Creo que me van a gustar todas. Es de lino. Y me queda bien. El bolsillo, el pantalón. Creo que no exactamente el mismo verde. Pero bueno, no queda mal. No. El otro pantalón me queda gigante. Porque la XL me queda muy grande. Este me queda bien. El pantalón creo que me voy a coger la camisa. No sé. Porque no es exactamente el mismo verde. Y vale 24. Y la otra que me he probado. Vale 15. Tiene más rebaja. Y este me va a quedar bien con el beige. Tampoco quiere entera de uniforme. Esta me encanta. Tiene bolsillos creo. Ah, no. No tiene, pero no se ha imaginado. Esta depende del precio que tenga. Me he probado. Esta me va. Pero es súper transparente. Vamos, se me veían hasta las ideas. A ver, esta no sé si me gusta por la manga Esta manga es tan así Me gusta el que tiene el collo mao Me gusta el largo Me voy a probar otra Otra talla, porque esta es la L He traído una talla menos Y vale 20 euros Mirad que bonito esto para la playa Me encanta, es como un pañuelo Da vuelta, largo Allá todavía está probando Así que voy a dar una vuelta Yo me he elegido la azul larga La verde y el pantalón verde al final La camisa beige la he dejado porque la que me he comprado En la otra tienda es beige Voy a comprarme dos iguales Aunque costaba 15 euros, que tampoco era muy cara Pero tampoco quiero tener ahí Demasiada ropa Este me ha encantado, es que esta zona no la he visto Mirad que bonito Es que solo voy a hacer cola otra vez en el probador Mirad este coche Que lo solemos ver en el diseño Bueno, si ese será el mismo Aquí hay unos cochazos en esta calle Mirad ese es el Land Rover nuevo Súper bonito Mirad esos centros de flores Bonitos Bueno gentecica, voy con mi bici Voy a buscar las tarjetas sanitarias europeas para el viaje Aquí en la cesta, esta cesta es maravillosa Llevo una bolsa por si compro algo Llevo una chaqueta por si hace frío Un poncho por si llueve porque han dado lluvias Y el bolso Y aquí pongo el teléfono Para daros ahora un poco la charla Durante el viaje Gentecica No sabía si iba a poder venir en bici porque estaba lloviendo Esta mañana, pero justo ha parado Aunque hacia donde voy Si quedan lluvias Pero bueno Como llevo un poncho Llevo un emergency poncho Se lo regalaron el otro día a los niños En una En un evento Y hay unas carpas ahí Pero una de las razones Esperar que ahora hay baches Algo que me ha animado a vender el segundo coche Es la bici eléctrica Esto es Esto es así Porque la bici me soluciona Fíjate, ahora tengo que ir A hacer un recao Que está a 5 kilómetros Y Y no puedo coger la furgoneta Porque se nos ha caducado la ITV Tendría que haber ido en tranvía Uy, sí que es verdad Sí que han puesto carpas ahí En el parking este del Del Krimwinkel Mirad Es un mercadillo Uy, hay un mercadillo en esta calle Luego os logro A la vuelta paso y os logro No habría salido No me habría enterado de esto tampoco Pues esa gentecica No hubiera sabido Lo bueno hubiera Hubiese Creo que lo he dicho bien Lo bueno que es tener una bici eléctrica Porque yo tenía bici normal Pero claro Para ir muy lejos Me rajo Porque yo no tengo la fuerza física O sea La fuerza No, el fondo No tengo el fondo físico Como para irme Yo que sé A 10 kilómetros No sé si aguantaría la vuelta Aunque siempre puedo meter la bici También en el tranvía Aquí Yo creo que en España También se puede Que hay vagones especiales Para carros y bicis ¿No? Pues eso gentecica A mí me encanta La uso para todo De verdad Para recados Para ir al gimnasio Para ir a comprar Y Y uno de los principales Motivos No Porque el motivo principal De vender el coche Es ahorrar dinero Pero algo Que me respalda En esta decisión Es tener la bici eléctrica Para estos recaos Y si tengo que hacer Algún recao mayor Pues espero Que haga mi marido trabajar Y voy con la furgoneta Pero para todo el tiempo Que estoy en casa Mientras mi marido trabaja Puedo usar la bici tranquilamente Porque yo a Brujas No he probado A ir hasta Brujas Porque son 20 kilómetros Yo creo que sí Que podría también Pero no me he aventurado tanto Pero en caso de emergencia También podría ir por la bici Mis hijos sí que han ido A Brujas en bici Y no son eléctricas Pero ellos tienen más fondo Voy por aquí Aunque este se mejor Tarda la vida En ponerse verde Pues a mí me encanta Gentecica Es mi objeto favorito Es mi pertenencia Más valiosa Tampoco es que yo tenga Muchas pertenencias Me ha caído la funda Del teléfono otra vez Qué susto Pensaba que era el teléfono Qué susto Porque justo estoy cruzando El puente Venía detrás mí Una moto Madre mía Es la funda del teléfono Qué susto me he llevado Digo Es mi teléfono Muerte Y justo en la entrada Del puente Os lo voy a enseñar Tengo que meter Más adentro Justo iba a entrar En el puente Voy a guardar el teléfono Porque esto es una señal De que se me va a caer Al agua Mira gentecica Está el día Pachín pachán De temperatura está bien Estamos a 19 Por ahí No es de esos días Más fríos Tengo la chaqueta Y no me hace falta Estoy bien O sea el aire No es frío hoy Gentecica Hay un control policial Ahí Nunca he visto Un control policial La bici acaba De librarme De una multa Porque si me meto Ahí con el coche Sin ITV Con la ITV caducada Aunque tengo ya la cita No sé si la cita Te sirve Para que no te multen Pero vamos Me habría caído Una multa Y son 160 y pico Creo Mira A ver si puedo grabarlo Porque justo están Todos los árboles Hay un control policial Ahí Mira gentecica Algo maravilloso Que tiene esta bici Es este acelerador Si le doy aquí Va solo Le aprieto Y no te voy Que me voy Porque estoy con la mano Estoy grabando con la mano Y no lo controlo bien Pero si la aprietas ahí Va solo No tienes que medalear Ni nada Y esto cuando estás Cuesta arriba O al arrancar Sobre todo Yo cuando me monto Le doy ahí Arranco directamente Sin tener que hacer El esfuerzo Del arranque Es maravilloso A mi esto me encanta Me parece una super ventaja Y cuidado que esto No lo tienen todas las bicis Yo que vosotros Lo preguntaría O me fijaría Si tiene un acelerador Porque esto Hace que sea como una moto Tiene una ayuda O sea El motor funciona Cuando tú pedaleas Te ayuda También Pero aparte Puedes acelerar Cuando tú lo necesites Necesitas un reprise Para escapar de algo Para adelantar O para lo que sea Esto te salva de muchas Que paro para cruzar la carretera Que pues eso Aseguraros Si vais a comprar una bici eléctrica Yo os voy a dejar el enlace De mi bici Porque es maravillosa Está en Amazon también Y de precio está súper bien No sé si son 800 o así A veces suelen tener ofertas Porque hay bicis que te valen 1000, 2000 O sea Hay de todos los precios Yo mira aquí Una tienda de bicis Y de menos de 1000 No hay ninguna Son súper caras Pero encontrar una Así que es tan completa Y llevo con ella Casi un año Y no me ha dado Ningún problema de nada Y encima Tiene acelerador Que esto es algo Que no tienen todas las bicis Hay que informarse bien Antes de comprar una bici Porque ya que vas a gastar Un dineral O menos que te haga Este servicio O sea Que tenga todas las Espera que ya llegó A ver dónde aparco Aquí la bici Yo creo que a la vuelta Porque esta acera es pequeñita Se tiene aquí para aparcar Está a tope Y además la bici Me venía con el candado Que no sé si viene con todas O se vende aparte Pero a mí venía con el candado O sea Me venía con las dos llaves La de arrancar Y la del candado Así que a mirar Mi pinta de happy long Mis zapatitos rojos Y mi gorra roja Esta es una tienda De segunda mano Pero no se ve nada Es como de antigüedades Más bien No se ve nada Por reflejo Porque hay muchísima luz Bueno Mada Que no quiero enseñar Documentos O sea Tengo dos Tarjetas sanitarias europeas Y luego para Marruecos Es otro papel Diferente Madre mía A ver Que no me he traído carpeta de rojo Espero que no llueva Lo voy a meter en la bolsa esta Una cosa curiosa Que me ha dicho Que no sabía Es que yo como autónoma No tengo cobertura En el extranjero O sea Me daba O sea Tarjeta sanitaria europea Sí Pero para Marruecos Me han metido con mi marido No sé Tengo que hinchar la rueda adelante Esa hora para arrancar Yo arranco directamente Con el acelerador Me he hecho esa costumbre vaga Que luego ya pedaleo O sea No suelo usar el acelerador A no ser que lo necesite Para hacer un poco De cardio Un poco Como para ir en bici Pero Para arrancar Y para Si tengo que hacer Un acelerón Para cruzar una carretera O algo Que lo necesito Para adelantar Entonces sí Que tiro de acelerador Voy a ir por la otra calle Con esta calle Hay unas sobras Uy Aquí hay un local Supermolo En alquiler Voy a grabar la mercería La mujer de aquí Es un poco mordida La verdad La señora de esta tienda No sé No me atiende muy agradablemente Es como muy seca Y un poco Un poco Que parece que le molesta Que entres No sé Y las calcetines Y telas Ahora por ejemplo Para dar esta curva Me salva el acelerador Es así de claro Me salva Me salva muchas situaciones Y me encanta Yo ahora no podría tener Una bici sin acelerador Madre mía Nos acomodamos a las cosas Esto es así Estaba pensando No sé si me vais por el viento Estaba pensando En hacerme con una bici Plegable Porque hay bicis eléctricas Plegables Y la puedes tener Para tenerla en la furgoneta Para cuando voy a alguna ciudad grande Moverte dentro de la ciudad Con la bici Por ejemplo Que voy a Brujas Y aparco lejos Porque normalmente En las ciudades así Suelo haber problema De aparcamiento O si aparcas En Bruselas Me gasté 20 euros En aparcamiento Pero si aparcas Un poco más afueras Encuentras aparcamiento gratis Y luego Vas al centro con la bici Esto es súper idea Por el gran ahorro Que tienes en aparcamientos Y en volverte loco Buscando sitio para aparcar La pérdida de tiempo Que tienes con eso también Y este señor Que va adelante Lleva bici plegable Hoy ahora estoy En una zona de mucho viento No sé si me oís La chica de la mutua Es majísima Me encanta ir a esta mutua Porque puedo ir A la de Black Ember también Pero me gusta mucho La de este sitio Porque es muy maja Muy agradable Te dice si necesitas algo más Te ayuda Te informa Mira a ver si tienes alguna cosa Uy, mira que bonita Voy a entrar un momento Así, man Esto lo quito Para poder ponerlo ahí Para que me encaje bien Y no se me caiga Ya está Le llevo la bolsa La chaqueta La que tengo A la vez Aquí Tengo dentro los papeles Aquí tienen cosas guays De vestidos de estos De punto Larguito Estos son muy monos No sé qué precio tendrán No quiero comprar ropa Que tengo mucha ropa Los niños también tienen mucha ropa Y ahora que estamos sacando todo Y lavando todo Para las vacaciones Cuando te das cuenta La cantidad de ropa que tengo En esta tienda había visto Unas fundas Para los cepillos de dientes Y cosas así Para el viaje Mira estas cajitas Para llevar los suplementos Dos euros Lo decía Me tengo que llevar Las pastillas de la alergia Y las de vitamina C Y todo eso que tomo Magnesio Tienen aquí un montón De cosas chulas Para el viaje Y no sé si cogerles De estos O de los hinchables Porque esto Ocupa más en la fogoneta Esto es para el cinturón De seguridad Pero es que valen 6 euros Aquí hay de estos Estos valen 5 Vaya no dice Tío, yo antes estaba aquí Ya no está A ver si es que no queda Espero que sea Que los han cambiado de sitio Ah, están aquí arriba Son estas fundas Bueno, gente Al final he comprado Estos dos Y este también Tengo en casa hinchables No sé si tengo dos o tres Entonces he comprado Por si acaso Y bueno Os enseño Porque es que está Está me zanazando Lluvia por allí Así que me voy corriendo Mira, he comprado Una de estas Para base Para llevar el dinero Y los documentos Atados al cuerpo Esto para llevar Mis polvos Porque suelo usar Clavo molido Cosas así Quiero llevarme Lo de los cepillos De dientes Ah, esto para el coche Para que juegue los niños Una chorrada Que me gustaba 1,50 Y no sé Qué más se compra Así de vieja Creo que nada más Ah, y lo de la medicina Qué cazoncillos Siempre hacen falta Gente, cica Están parando A todos los coches Estoy otra vez Donde está la policía Parando coches Están parando a todos Me he librado De una buena De no riesgarme A venir en furgoneta Porque claro Si hubiera estado Yo viendo un pincho Quizá me lo habría pensado Me he librado De una buena Uy, estoy grabando No me he dado cuenta Es que se pone a grabar solo Lo tengo ahí puesto Es que este teléfono Tiene una función Que si pongo la mano así Se pone a grabar solo Y a veces hay cosas Que interpreta Que solo una mano No sé Porque se pone a grabar solo De repente Ay, los baches En los baches Me da miedo Que se me caiga del trípode Pero nunca me ha pasado Voy a grabar estos barcos Están aquí los ferries Son gigantes Tienen 7 o 8 plantas Aquí en Cibruja Salió sol Mirad Hay dos Cuando llegan estos ferries Aquí al pueblo Se llena el pueblo De turistas Te decía que voy a subir A una cosa que hay aquí Para subirse Para mirar El puerto Un poco alto A ver qué se ve Ahí vienen las direcciones De los países Bueno, países no Ciudades Porque viene Bilbao A mil kilómetros Ahí se ven todos los coches Esos coches No sé si eran de gente O serán de... No, son nuevos Y ahí van los autobuses Que salen de los ferries Y viene otro Estos son los revolcadores Creo De los barcos Para entrar ahí Está buena Esta que nos han puesto aquí El otro día Eché la rueda atrás Y está maravillosa Porque le da mucha presión Y me he dado cuenta Que esta cuando me monto También Como que... A ver, no está pinchada Ni nada Pero sí que... Sí que baja un poco Al montarme Y la de atrás Está también Que voy a... Voy a hinchar también La de adelante Con este cacharro Que han puesto aquí La presión en este Que suele poner en la rueda Aquí El máximo y el mínimo Es igual que la de atrás Entre 27 y 40 En bar Hay que mirar en bar Porque es la... La unidad que viene aquí Que es bar Así que voy a hinchar También la de adelante Está pasando mucha gente De los bancos Ya no se va a hacer Cada una de las ganas Y ya no hay Que se va a hacer También traigo Que se va a hacer Ya no hay Estaba como en 10 Súper poco Me mancha un poco de De grasa de bici Lo he puesto en 35 Por ahí Ahí está bien, ya se nota La tenía muy baja Bueno, voy a sacar la batería Para dejarla cargando Porque a veces la dejo cargando en la bici A ver cómo era Tenía que darle aquí una palanca Vale Pero para que no esté el cable por aquí por el suelo Pues la saco Hay que ponerlo aquí en esta posición Y luego aquí puedes ver cuánta batería tiene Tiene una raya Así que la voy a poner a cargar Para no llevarme sorpresas Tiene estas guías Esta guía Que entra en este palo Ahí Entonces así la puedo poner a cargar Aquí el agujero para cargar Y así lo puedo poner en un sitio que no moleste La pongo en esa esquina Que tengo cargando la cafetera También y la batería Mira la gaviota Le hemos echado hoy galletitas Mira la gallina va por ella y la echa De parto Y se está ahí arriba Y baja Y la gallina le echa Claro, la galleta Yo creo que es peligrosa Quiere robarle la comida a las gallinas Porque es que el yagua la ha liado Y ha echado aquí un mogollón de comida Y también las galletitas Que las ha tirado por el salón Y la gaviota baja Cuando pilla las gallinas despistadas Pero bueno, me tranquiliza Ver que las gallinas se defienden Y la gaviota huye Cuando la echan Ahí viene otra vez toda decidida Mamá, mamá, mamá Mira, se acerca bastante A comerse las galletas Echa la gallina, échala No la está echando Tengo aquí una gaviota Como una gallina más Me faltaba Por lo menos no cagues en mi jardín Me da un poco miedo Por eso no me voy Porque las gaviotas son asesinas Yo he visto gaviotas matar palomas Mamá, mamá También la bici para mí Es más tiras Y es fuerte Y más fuerte Una bici y eso La valiente es esa No es la otra Es esa, la valiente Están despeluchadas esas gallinas Están viejillas ya Y es que se despeluchan entre ellas La una a la otra Mamá Bueno gentecica Voy a hacer de comer a esta gente Mira Los libros estos de recetas Que compré en Vintez Uno de recetas italianas He encontrado Una receta de cordero Lo que pasa es que es Con polenta No se me ve Y no tengo polenta Tengo que comprar Pero bueno Es como la guarnición Le hago otra guarnición Y ya está Pero voy a hacer la carne Lo pone aquí Estofado de carne Ya está Vale Se cortan dados La carne de cordero Se pone una cacerola Al fuego No se si tengo dados Creo que no Porque llevan hueso No pasa nada Se pone al fuego con aceite Y se dora El apio La cebolla Y la zanahoria No si tengo apio Voy a echar el congelador Bueno voy a echar aceite En la olla Y voy a poner A pochar Cebolla Y zanahoria Zanahoria Nos hemos cortado También pequeña Voy a echar dos cebollas La receta viene Como para una ración pequeña Pone media cebolla Voy a echar dos cebollas Y le voy a echar Aunque no pone ajos En la receta Yo he intentado Es que tengo ilusión De estrenar mis ajos Voy a echar una cabecita De estas pequeñas Que he sacado De mi jardín Y son ajos muy Muy tiernecitos No sé si podrán comer Porque no huelen muy fuerte Bueno sí Poco sí Me da ganas de probarlos así crudos Pero igual pica mucho Los ajitos estos Los que son pequeños Igual los hechos enteros Me he arrastrado sillas Que están limpiando el salón ¿Qué pasa? No estoy hablando con la cámara Uy se pelan solos Salen disparados Están como súper frescos Qué lástima Tienen como una capa Como si fuera cebolla Esto es lo más grande Lo voy a partir así Por la mitad Y lo he hecho así Tiene como una capa así ¿Verdad? Como la piel Haber sacado el apio congelado Que ya está troceado Y lo he hecho así Esa es una boina de marines Está guay, ¿no? Por escalar Y también esto Qué chula Bolis Dos bolis Mira Estos dos bolis Y dos Es de lana O sea, esta vale una pasta Tiene 88% lana Es auténtica de marinero No es de las malas Lo que pasa es que te queda muy grande Me he subido otra vez en el barco Qué guay Estas son pegatinas Estas son pegatinas Y bolis Te han dado a ti todo el homenaje a hogar Y dos recetas a la lavandería A la secarropa A ver si no volvieron Yo quiero Estamos lavando mucha ropa Para llegar a Marruecos Hemos subido del sótano Ropa de verano Bañadores Con sorpresas Con sorpresas Estoy lavando todo Y hay que ir secando La he llevado tres lavadoras Y a ver si puedo lavar otras tres De aquí a la noche No creo Porque cada lavadora Estoy poniendo problemas No largos Porque solo es para quitar el polvo De la ropa Miro una hora cada programa Y hago dos por dos Y hago dos por dos Y aquí El cordero son medallones de cordero Digamos Entonces Lo voy a echar siempre Voy a echarlo ya Lo voy a enseñar como está de dorado Y se ve porque se nubla Yo lo voy a echar ya Me voy a echar sal Y pimienta Y tengo que ir a la harina Una ramita de romero Tengo que rayar los tomates ¿Por qué no se raya nada? Solo sale agua ¿Qué pasa con ese tomate? Lo voy a echar muy maduro No se raya nada No se está rayando Lo voy a echar mal No se puede rayar Le voy a quitar un poco La capa de El palpatina Esto se lo comerá la gallina Más a gusto A ver Es de limón Como lo hago así Como para el arroz con leche No se cuanta piel tengo que echar Me voy a por la ramita de romero Al jardín Y les echo esto Mira la ramita de romero 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 no soy muy dulce Pero tiene sabor muy fuerte Tiene sabor muy fuerte Tiene que quitarlo Y este es fresco Para poder coger la planta No se si les echará para atrás un poco a los niños Lo del romero Pero que no Tiene como lo que sea El sabor es que si no estás acostumbrado Por ejemplo El cilantro al principio A mi me costaba mucho también Y ahora que me gusta No me importa Claro Como a gusto Y lo he hecho a gusto también La comida Así les doy la vuelta a la carne Le voy a echar sal por este lado La parte roja para abajo Ya le voy a echar agua Y voy a cerrar la olla Se puede hacer sin cerrar la olla Dejándolo ahí a fuego medio, bajo Un par de horas También si se puede hacer a fuego lento Pues mejor Si tenemos el tiempo A ver que más viene por aquí Se agrega entonces el cordero Junto a la piel del limón Sal pimienta Y se espolvorea el romero picado A continuación Se incorpora el vino Lleva vino Que yo no tengo No solo cocina con vino Así que le echaré agua La pulpa de tomate Que ya se le ha echado Y se dejan cocer Todos los ingredientes A fuego lento Durante aproximadamente dos horas Y ya está Tiene los ingredientes A esto es de la polenta No tengo Los ingredientes Es de ternera Estoy usando cordero Voy a echarle otro vasito de agua Voy a dejar No sé Media hora Voy a hacer también pan He puesto harina blanca Y harina integral Le voy a poner un sobre de levadura Le voy a echar un vaso de agua templadita Tirando a caliente Pero sin quemar Y lo voy a mover un poco Antes de echarle la sal Y un poco más de agua Yo el pan siempre lo hago a ojo Siempre me preguntáis Tenéis recetas con medidas En el canal de recetas He hecho primero la levadura Porque no me gusta juntar la levadura con sal Porque la sal no le gusta la levadura Me gusta el azúcar Porque es un hongo Entonces dejo que amase un poco Y ahora le voy a echar Una cucharadita de sal Y un poco más de agua Como medio vaso El agua la he hecho a ojo Si veo que es poco Le he hecho un poco más Por eso lleno al vaso entero Lo dejo amasar un rato Y veo a ver como queda la textura Si queda muy líquido Le echo un poco más de harina Y si queda muy seco Le echo un poco más de agua Depende de la bola como la haga Bueno, le echo un poquito de harina También así por encima Para cuando crezca Para que no se pegue Lo voy a tapar con un trapo Y lo voy a dejar reposar Lo voy mirando Como hace bastante calor Será rápido Porque el levado Depende de la temperatura ambiente Y ahora en la cocina Estamos como a 26 grados O algo así Voy a vaciar Ya me han traído Rasi Yo que me iba a sentar A editar ahora Esta media hora Pues esta media hora Va a ser para doblar ropa Tres bolsas como esta Tengo Está el día como gris O sea, no hay ni luz Voy a doblar Esta montaña ni se ve Bueno, gentecica Aquí estoy haciendo el pan Lo voy a hacer en la sartén Pues eso lo hago finito Para que se haga bien la miga No se vaya a quedar crudo No sé, lo he hecho muy grande Creo que es más grande Que la sartén La sartén está a cero inoxidable Y ahí va a andar, eh Igual le quito un poco Porque es que la otra bola Es un poco más pequeña Quería hacer dos panes Y con este me he pasado Tengo aquí haciendo patatas fritas Y allí tengo haciendo huevos cocidos En la fría del aire también Y el pan Bueno, lo voy a churrar un poco aquí Por los bordes Porque se levanta un poco La verdad Tenía que haber puesto menos masa O sea, repartirla más Más en dos mitades La olla ya le ha quitado el fuego Voy a esperar a que suelte un poco solo Como tengo tiempo Y voy a aplanar este pan Huele como a palomitas Bueno, mirad cómo ha quedado Qué espectáculo Voy a coger un trozo bonito Para la presentación Ay, que tiene una sonrisa Es una cara sonriente La carne, qué gracia Uy, el limón El limón se lo quito, ¿no? No le voy a tapar la sonrisa No sé si hay un plato feliz Uy, ahí como quema el limón Bueno, mirad Me acompaño con unas patatas fritas El cordero Que tiene una pintaza A ver cómo está de blandito Oh, se deshace Se deshace Y un huevito Mirad el pan, qué bueno El pan en sartén La verdad que es rápido Y queda muy bueno Gentecica Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Me alegro mucho que hayáis llegado hasta aquí Hasta el final del vídeo Os quiero recomendar un par de vídeos Relacionados Aquí abajo tenéis uno Y aquí arriba tenéis otro Para que podáis elegir el que más os guste Espero que tengáis un bonito día Y muchas gracias Chao